Y al superarse de la crisis venezolana, Cúcuta sería una de las ciudades de frontera que mayor proyección económica tendría en el país. La apertura de mercados internacionales beneficiarían la ciudad por la posición estratégica y sus puentes, que estructuralmente representan un buen paso comercial. Durante su visita a Cúcuta, Andrés Langevet, catalogado como uno de los economistas más importantes del país, ve un destacado crecimiento de la ciudad una vez superada la crisis en Venezuela. ¿Por qué no convertir a Cúcuta cada vez más en un sitio de inversión atractivo para el resto del mundo? No solamente para los colombianos, sino para el resto del mundo. Yo creo que el tema de Venezuela tarde o temprano se tendrá que resolver. Deberíamos volver a una situación de normalidad en los próximos años, así que yo creo que sería una interesante apuesta invertir en esta región. De igual manera, resaltó que es indispensable políticas para detener el desempleo. Uno tiene que abordar un problema de esta naturaleza con políticas de mediano, largo y corto plazo. En términos de largo plazo, sin duda la productividad hay que incrementarla y para que se incremente hay que mejorar la educación. O sea, hay que invertir en educación, especialmente en educación técnica. Se espera que estas proyecciones se den ante la fuerte situación que viven los sectores económicos en la zona de frontera.